y les tengo una estadística antes de iniciar dice lo siguiente ya los gringos hicieron estadísticos ustedes saben que ellos son unas máquinas los estadounidenses verdad y dicen que durante este tiempo de pandemia entre un 30 entre un 20 y un 30 por ciento la gente perdió la fe o sea dejó de ser cristiana pueden creer son estadísticas en eeuu pero las estamos viendo medio parecido acá en en latinoamérica también entre un 20 y un 30 por ciento de las personas la gente perdió la fe dejó de ir a la iglesia dejó de buscar a cristo es muy triste eso pero también hay otra estadística que dice que un 40 por ciento dejó de volver o sea si lo ve por internet o lo ve desde su casa y dejó de hacer comunidad entonces para los que están acá de su un aplauso porque usted no está dentro de esa estadística y yo le doy gracias por venir es un aplauso porque gracias a dios ustedes están firmes en la fe no se perdieron y eso es un honor tenerlo acá yo les doy muchas gracias y también para los que están por internet sé que esto se llena rápido pero dese una vuelta tratemos de hacer comunidad y aunque no nos podamos saludar y aunque no nos podamos abrazar como antes es muy importante venir no sólo verlo por internet es muy importante venir a sentarse es diferente cada uno sabe que estar acá es distinto así que siempre saque el tiempo para venir bien ahora sí iniciamos con la enseñanza de hoy le pregunté al señor es el último culto del año 2020 que año verdad un año para muchos para el olvido un año para de mucho crecimiento o de mucha prueba para otros también pero le pregunté al señor que quieres que hable en el último servicio del año y me lo contestó muy claro y me dijo quiero que hables de la oración que Jesús nos enseñó a hacer entonces qué es lo que pasa que que creo que hemos cometido algunos errores a la hora de orar al menos no está mal como oramos pero hay un patrón en la biblia que Jesús enseña que nuestro maestro nos enseña que debemos seguir para que la oración sea más eficaz quien no quiere tener una oración eficaz eficiente entonces debemos ir al texto como siempre para aprender qué fue eso que dijo Jesús y cómo poder hacer que nuestra oración sea cada vez mejor creo que como cristianos cristiano que no ora no es cristiano hay dos cosas fundamentales en el cristianismo y póngame atención en la lectura de la palabra y la oración si usted no tiene ninguna de esas dos su fe su crecimiento se va a estancar porque de ahí se deriva todo lo demás si usted tiene oración y tiene lectura de la palabra se va a dar cuenta de todo lo que tiene que hacer después de ahí entonces hoy quiero hablar de esta oración y vamos a ir a Mateo 6 capítulo 6 del versículo 5 al 13 así que lea conmigo y diga lo siguiente cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa primera primer punto importante aquí acuérdense orar tiene recompensa si se les había olvidado orar tiene recompensa el mismo Jesús está diciendo que hasta la gente hipócrita tiene su recompensa no la que ellos esperan pero hay recompensa así que una buena oración tiene recompensa tiene que volverse a meter en la cabeza de que orar trae el resultado entonces dice versículo 6 pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora al padre que está en lo secreto así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en otra versión dice te recompensará en público y al orar no hablen sólo por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras no sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan versículo 9 importantísimo ustedes deben orar así le dijo a los discípulos dice la palabra de Dios en Lucas 11 los discípulos le preguntaron que creen que es la misma historia le dijeron a Jesús enséñanos a orar así como Juan el bautista le enseñó a orar a sus discípulos enséñanos tú a orar Jesús a nosotros entonces Jesús les dijo así deben orar y dice padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén muy importante lo que Jesús dice pero pero vamos a iniciar viendo lo el inicio del versículo 5 que inicia diciendo no oren de esta manera no hagan esto no hagan lo que hacen los hipócritas que les encanta orar en público para que la gente los vea les aseguro que ya tienen su recompensa cuál es la recompensa que la gente que los ve les dice ay qué lindo hora wow qué cerca está de Dios pero eso no determina qué tan cerca está uno de Dios o no uno puede orar lindo uno puede orar hermoso hasta que rima casi como un una poesía pero no significa que eso es significa que uno está cerca de Dios así que lo que está diciendo es no oren como ellos que les encanta nada más para que la gente los vea ahora yo sé que aquí la biblia a esto les llama hipócritas y tal vez a usted no va afuera ni va a las calles a orar en público para que la gente los vea pero sí sé que ora en su cuarto pero sabía usted que aún así podemos ser hipócritas orando nosotros solos oiga esto usted puede ser hipócrita orando usted mismo en su cuarto solo aunque nadie lo vea como nada más orar por salir del paso cuando uno es religioso y uno ora para salir del paso para decir ya cumplí uno está siendo hipócrita le aseguro que usted también ya tuvo su recompensa tal vez no los aplausos de la gente pero sabe cuál es la recompensa la satisfacción suya religiosidad entonces no sólo lea lo que dice el texto sino llévalo a su vida personal y piense qué tan hipócrita soy cuando oro nadie le va a poder decir usted si es hipócrita no sólo el señor pero realmente por qué ora usted por religiosidad para decir ya me siento mejor porque dije tres cuatro palabras en tres minutos o cinco minutos o realmente lo hago porque quiero orar que ya vemos ya vamos a ver para qué uno ora entonces examinémonos como personas por qué estoy orando sólo oro antes de comer dos minutos a no claro ya oré a veces hasta que es como automático verdad uno llega y dice señor bendice estos alimentos amén entonces examínense cada uno si realmente está orando de manera correcta no seamos hipócritas porque el texto dice que a los hipócritas tienen una recompensa que estoy seguro que no es la que ninguno quiere uno quiere resultados del cielo uno quiere que el señor le responda a uno pero entonces la oración tiene que ser genuina auténtica real de corazón que el que ven lo secreto el que todo lo puede lo ve y lo recompensa entonces examinémonos ese es el primer punto de lo que dice ahora porque oramos después dice que al orar no hablen solo por hablar cuando dicen en otra versión dicen no hagan vanas repeticiones un pastor no mentira no es un pastor un amigo me dijo el peor consejo de toda la vida que he escuchado así que se los voy a decir para que no lo sigan pero una vez alguien me dijo ore una vez y no vuelva a orar por lo mismo porque el señor ya sabe porque en la biblia dice que no hagan vanas repeticiones eso no es lo que dice aquí por algo otras versiones dice no se afanen por nada presenten en petición los peticiones en ruego y oración muchas veces dele y dele ruegue ruegue por lo que usted quiere lo que está diciendo el texto es que no sean sólo palabrerías no busque la forma de que rime ni que sea bonito porque el señor a eso no le interesa pero usted si puede orar por su esposo un millón de veces 25 mil veces al día y puede orar por su sanidad y por lo mismo y por lo mismo las veces que usted quiera siempre que sea de corazón pero no importa si hay alguien aquí que no sabe orar como doña flora que ora lindísimo doña heysel o doña vivi que uno dice pero cómo le salen esas palabras todos los ritmos casi que le pone una canción y todo no importa si ahora sí pues perfecto está bien no estoy diciendo que está mal ya es costumbre ya uno lo hace diferente pero si usted no sabe orar diga lo que siente sus propias palabras si quiere le dice mal al señor y algunos religiosos dirán oh pastor como dijo eso sí si al señor lo que ve es el corazón el señor lo que quiere es que usted le diga lo que siente lo que cree y si se enoja con él enójese con él agárrese con él en la oración es tiene que ser algo genuino lo que usted está sintiendo que va a presentarse delante del señor cuando sabe todo lo que hay a decirle hola señor cómo estás el señor nos está recordando que la oración tiene que ser del corazón lo que usted siente y también nos está diciendo hoy y lo que me dijo el señor es que la gente no está orando hay que orar hay que orar su maestro Jesús oró todo el tiempo se apartaba y oraba se apartaba y oraba subía al monte cuál es su monte de oración es su cuarto es su baño pero él oraba Daniel oraba tres veces al día ya no podían vivir sin oración porque tiene tanto resultado que si no oro ya me hace falta me explico los profetas oraban David oraba vea los salmos de David se nota la intimidad que había en David con Dios por los salmos que escribió pregunta está orando usted o se le ha olvidado orar ya es algo de costumbre o realmente estoy orando el señor me decía la gente tiene que orar lo único que quiero para fin de año cómo cerrar el año es que la gente ore me busque y que inicie el año ya vamos a ver por qué con oración así que si su vida de oración está tambaleándose hoy es el día que el señor te está restaurando y te vuelve a recordar hay que orar hay que orar sean niños sean jóvenes sean adultos hay que orar y orar y orar el señor me viene diciendo ore desde julio de este año me decía ore ore yo decía señor que esta ore ore nunca en mi vida había sentido tanto el espíritu que había que orar tanto este año ore ore y ore ahora porque oramos oramos por varias razones pero la primera es para conectarnos con Dios es la manera de hablar con él dice la palabra de Dios en Juan 17 3 y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti el único Dios verdadero entonces ese conocer significa relacionarse es un conjunto de características de elementos que tienen que estar aquí no sólo es saber quién es sino relacionarse oro para relacionarme con él como cuando hablo con un amigo así tengo que orar cuando hablo de manera natural no impresionando no viniendo como si fuera un esclavo no tengo que orar de una manera donde haga una relación con él cuéntele todo cuéntele todo a él usted cree que Daniel tenía y decía cualquier cosa le contaba toda su vida de las 8 de la mañana a las 12 hice esto y a las 12 volvió y ahora hice esto estoy seguro que tenían una relación se conocían Moisés entraba a la tienda y oraba en el monte en el lugar santísimo y se veía cara a cara con Dios usted que cree que hablaban como amigos entonces oro para relacionarme con él no sólo para pedir pedir es parte de pero para relacionarme para conocerlo a él ok eso es lo primero lo segundo es porque nos dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y hueso sino contra principados potestades y poderes de este de espirituales que están contra nosotros usted ora para guerrear la palabra nos dice que hay un mundo espiritual que gobierna también que el Señor le dio tiempo a ese a esa gente a esos espíritus malos para que gobiernen parte de este mundo por lo tanto usted tiene que guerrear usted ora no sólo para relacionarse sino para guerrear por su familia por su sanidad por su trabajo usted tiene que entender que si usted no ora no está peleando la batalla que hay que existe que no la podemos negar porque si usted cree en Dios que es un Dios espiritual también tiene que creer que en la Biblia dice que hay que existe Satanás existen los principados y existen los poderes de este mundo entonces hay que guerrear usted ora por eso también tercer punto porque ora usted para pedir dice la palabra que el que busca encuentra el que pide se le dará y está hablando de oración nosotros tenemos derecho a pedir porque Dios es Dios podemos pedir ahora hay un orden hay un patrón que ya lo vamos a ver porque oro también dice la palabra de Dios que oren por sus gobernantes por sus líderes tengo que orar por la gente que está en la cabeza por sus jefes de empresa porque es duro llevar la carga de empresas importantes de un país imagínese el ministro ahora usted sabe lo que es ser ministro en este tiempo tenemos que orar por él cuántos oramos por él o sólo criticamos o lo alabamos en nuestra oración diaria hay que orar por el presidente por el ministro por el jefe de su empresa por el pastor de esta iglesia por mí porque es duro es duro pararse aquí y dar el mensaje correcto usted no sabe el peso que esto trae ayer hablaba con don Sixto Porras siempre hay un poco de nervio porque usted está en el púlpito del Señor imagínese decir una burrada esto requiere oración y la Biblia les lo manda a orar por los que se suben acá y por su presidente y por su ministro y por sus jefes entonces tengo que permanecer en oración y habrán otras razones por las que hay que orar por su sanidad por su matrimonio por todo eso que usted conoce pero Jesús enseña luego en el versículo 9 un patrón que es importante seguir escúcheme esto es lo más importante de la enseñanza hay un patrón que usted y yo tenemos que seguir y dice lo siguiente ustedes deben orar así ya asume que oran háganlo de esta manera y empieza Padre Nuestro entienda esto Padre Nuestro esto fue un shock para los discípulos para todo mundo en esa época tenemos que ir al contexto para entender que en ese momento nunca vuelvo a decirlo nunca nadie había visto Dios como su Padre ¿se imaginan eso? nunca le habían llamado Yahvé Jehová Señor Poderoso Todopoderoso el Invisible el Eterno el Proveedor el Sanador pero nunca nadie había revelado que Dios era Papá Jesús es la única persona la primera persona que viene y le dice a la gente Dios ahora es su Papá es una revelación hermosa solo Él pudo haberlo hecho es algo que solo Jesús había hizo dijo Padre Nuestro imagínese el shock para los discípulos cuando llegue y dice ¿cómo oramos? ok digan Padre Nuestro ¿Padre? por eso los fariseos le preguntaron ¿tú eres hijo de Dios? y Él les dijo ¿tú lo has dicho? le dijo blasfemo encarcelenlo hay que matarlo dice que es hijo de Dios porque para ellos era inaceptable que Dios fuera el Papá de ellos ¿me están explicando? ¿entienden el contexto? más bien ahora es al revés como decimos tanto Papá y lo tenemos tan metido se nos olvidó lo que significa que Dios sea nuestro Papá pero para ellos era lo más lindo que alguien pudiera haber dicho o la diferencia más grande porque cuando usted le dice Papá a Dios desde el punto de vista relacional todo cambia aquellas personas que no entienden que Dios es su Papá no pueden relacionarse de manera correcta con Él su doctrina no está 100% correcta tiene que entender que Dios es su Papá Padre Nuestro y si usted ve cada vez que Jesús oró dijo Padre Mío Padre Mío ya nunca empezó con Señora entiendan esto ¿qué es lo que pasa? ¿cómo empieza usted su oración? usted tiene que entrar correctamente a la oración por eso esta enseñanza le puse en fibra óptica porque si usted empieza con Señor ¿qué significa Señor? que usted es un siervo no está nada mal porque somos siervos pero en realidad Jesús quería cambiar ese concepto para que usted entre en fibra óptica conectado 100% con el Señor dicen los expertos que 20 megas en fibra óptica son muchísimo mejor que 100 megas en la forma tradicional entonces por eso le puse fibra óptica ¿cómo me conecto con la oración? si entro como hijo sabiendo que Él es Padre todo cambia si entro diciendo Señor que no tiene nada malo me pongo en una posición de siervo ¿qué pasa cuando soy un siervo? si soy un siervo bueno el jefe está contento pero si soy un siervo malo el jefe me echa ¿ya me explico? o cuando me veo como herramienta cuando un martillo funciona mientras funciona el martillo es una herramienta buena pero cuando ya el martillo se rompió yo lo tiro a la basura se desecha por eso es que algunos tenemos problemas con la oración porque nos vemos como herramientas como siervos a la hora de presentarnos ante Dios cuando Él nos dijo ya ustedes no son así sino ahora son hijos ¿qué pasa? cuando me presento como hijo tengo cierto derecho cierta autoridad en un sano juicio cuando tengo una relación buena con un papá es perfecto no es lo mismo hacer empleado hacer hijo ahora ¿qué pasa con los padres? el papá no es los hijos no escogen nacer el papá escoge cuando su hijo nace decide con su mamá y si es adoptado ellos son los que van y piden adopción ¿si o no? pero el chiquito nunca decide cuál familia ir si no los papás lo buscan entonces deje de pensar que se tiene que ganar para ser parte de la familia de Dios porque Cristo lo adoptó a usted así como usted lo oye ni se tiene que si hace algo malo un hijo o hace algo bueno sigue siendo hijo así que deje de tratar de ganarse de que Dios esté contento con usted porque él lo sigue considerando hijo aun que usted haga cosas malas o buenas aun sea un buen siervo o un mal siervo usted sigue siendo hijo porque él es papá esta revelación es impresionante vean lo que dice en Romanos 8.15 y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre otra vez papito significa papá que usted entre y diga papá hola papá cambie la perspectiva de cómo ve a Dios no entre como un siervo por eso él ya dijo no quiero que digan señor digan papá porque me relaciona me hace cercano y usted como hijo le da autoridad cuando yo entraba a la oficina de mi papá recuerdo todo el mundo tocaba la puerta porque era el jefe tocaba la puerta si don Rogelio puedo ingresar si adelante pase en cambio yo como hijo llegaba de 8 años 9 años abría la puerta y me da un abrazo hay una relación de confianza hay una relación distinta como papá cuando él es papá y deja de ser señor que es señor si sigue siendo señor pero están entendiendo el concepto para entrar en fibra óptica conectado con el señor de manera correcta y si soy hijo me siento diferente Roberto mi bebé no es tan animal como yo dice mi mamá que yo era una bestia a prueba y error estaba acá y me dice tírese pum se iba Roberto salió más a la mamá la mamá es la persona más prudente que existe en esta tierra en serio y Roberto tampoco es tan prudente pero es prudente y tiene cierta animalada como el papá pero él lo piensa él no se tira pero si está al lado el papá o sea yo o la mamá se manda a cualquier cosa ¿por qué? porque siente seguridad porque cree que los papás son invencibles todo lo puedo a la par de mi papá y de verdad usted le dice a él tírese es más está cualquiera de ustedes y le dice venga yo lo agarro y él no se tira pero si estoy yo o la mamá tírese hace ojalá fuéramos así porque a pesar de que la otra persona puede hacerlo porque es adulto y lo puede agarrar él entiende que como es mi papá yo estoy seguro ahí ojalá entráramos así cada vez que oráramos ojalá entendiéramos que nuestro papá es invencible todo lo puede ¿qué me va a pasar a la par de mi papá? entonces tenemos que ir entendiendo vean Mateo 7 del 7 al 10 y dicen perdón Gálatas 4 6 al 7 perdón dicen ustedes ya son hijos Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre otra vez así que ya no eres esclavo sino hijo por eso ya no es señor sino papá soy hijo y como eres hijo Dios te ha hecho también heredero ahora cuando usted adopta a alguien porque Dios nos adoptó ¿qué sucede? usted no lleva la sangre de esa familia usted es parte de la familia pasa a ser heredero pasa a recibir el apellido pero usted nos recibe en realidad su ADN no es de esos papás pero en cambio la diferencia más grande es que Dios si nos pasó el ADN nos transfirió ¿saben qué? el espíritu o sea no solo dijo yo los adopto sino que los sello con mi ADN que es el espíritu de Dios para que no solo entiendan que los adopté sino para que sepan que son parecidos a mí eso es lo más lindo porque entiendo que ya no solo soy parte de esta familia ya no solo tengo intimidad no solo tengo seguridad no solo me da autoestima entender de que soy parte de una familia toda poderosa sino que también tengo lo que es él aquí adentro para poder actuar entonces tenemos que entrar a la oración diciendo Padre nuestro me cambia la perspectiva entro como hijo a la sala al monte a la reunión con él vengo diferente si le hago reverencia porque después dice Padre nuestro que estás en el cielo que significa que está en el cielo no significa que está lejano le voy a decir lo que significa significa que está sobre todo papá mío eres papá yo soy hijo hablemos que estás en el cielo que estás sobre todo que todo lo puedes y luego dice santificado sea tu nombre esa palabra santificado en el griego es aguiazo que significa ser reverencia recordar las características de esa persona póngame atención lo que está diciendo Jesús es que cuando entro como hijo y entiendo que él es papá luego recuerde cuando digo santificado cuáles son las características de ese papá para yo poder entender en qué familia estoy cuando empiezo a hacer reverencia y a recordar quién es él como qué como todopoderoso invisible el sanador el eterno el invisible el que todo lo puede y empiezo a recordar qué sucede mi fe crece y una oración de fe todo lo puede me siguieron por eso la oración de Jesús es psicológicamente perfecta porque te pone primero y te ubica quién soy quién es él y luego recuerdo en dónde estoy parado sobre qué familia y como me crece la fe después para pedir todo lo puedo es extraordinario mentalmente científicamente psicológicamente la oración de Jesús es perfecta porque por algo tiene un patrón para que usted cuando llegue a la hora de pedir diga ya ni siquiera me afano por lo que estaba afanado dice no se inquieten por nada presenten oración y ruego todas sus peticiones delante del padre pero si lo hago de la manera que Jesús lo hizo cuando llego a pedir ya no estoy afanado por qué porque ya sé quién es mi papá entienden lo perfecta que es la oración de Jesús psicológicamente usted empieza a crecer la fe cuando usted se dio cuenta van 10 minutos y usted está declarando y declarando lo que es el tipo meta Jesús en la ecuación tú Señor que moriste por mí que diste todo por mí que papá que morió por mí estuvo ahí en la cruz por mí pero resucitó se levantó y como dice la palabra así como te levantaste yo también me voy a levantar así como él derrotó la muerte yo también derrotó la muerte así como él derrotó el pecado yo también estoy derrotando el pecado porque eres un papá todo poderoso todo lo bueno viene de ti empieza a hacer reverencia a su nombre y verá que cuando le toca pedir usted viene en fe porque dice que va a ser imposible para esa persona que acabo de escribir por eso Jesús nos enseñó a orar pero no vamos al texto investigamos a qué se refería a él ahora sé que no todo mundo tuvo una buena relación con sus papás y cuando digo papás es porque quien dijo que Dios es solo masculino si usted lo tuvo con su mamá Dios es padre y puso características de él en la mujer y en el hombre así que esa pareja representa un papá en el cielo no lo humanice a Dios sé que es difícil pero en el sano juicio si un papá y una mamá debería ser bueno con su hijo y dice la palabra que si nosotros siendo malos nosotros siendo malos damos cosas buenas a sus hijos cuanto más el papá que está en el cielo dará cosas mejores así es él nada más piense si mi papá fue así conmigo el del cielo es muchísimo mejor si mi mamá fue así conmigo él es muchísimo mejor ahora porque es importante la oración y les voy a explicar algo para ir cerrando cuál fue el peor momento de Jesús en su vida el momento de la cruz si o no cuando lo iban a crucificar dice la palabra de Dios que antes de ir a la cruz estaban en el jardín de Getsemaní y estaba con sus 12 amigos con sus 12 discípulos y qué sucedió él llegó y les dijo así dice la palabra estoy tan angustiado que me siento a morir sudaba sangre de lo nervioso de lo ansioso de lo estresado que estaba este hombre porque era humano era Dios pero a la vez era humano dice que tuvo tentaciones como nosotros pudo haber pecado pudo haber pecado lo hizo no lo hizo pero no hizo trampa él fue humano y como sabía lo que venía que es una de las cosas que nosotros no podemos saber pero él sí sabía lo que venía imagínese la angustia que tenía este hombre antes de ir a la cruz y les decía a los discípulos me siento angustiado me siento a morir oren oren porfa y se iba y se apartaba y empezaba a orar y los discípulos volvía y estaban dormidos y él decía oren oren por favor oren y se iba y seguía orando él oren porque saben que es lo que pasa que él sabía que venía el peor momento de su vida física y que pasa si él no iba preparado para ese momento podía pecar si lo iban a escupir si lo iban a crucificar si lo iban a hacer un montón de cosas que pasa si Jesús hubiera de repente agarrado dicho saben que váyanse todos para saben que usted no sabe lo que estoy haciendo si estoy haciendo por usted y qué pasa si Jesús hubiera reaccionado así pero sabe cómo se preparó Jesús en Getsemaní orando orando y orando porque el momento futuro se prepara con oración en el pasado si usted quiere estar fuerte para el próximo año haga lo que Jesús hizo ore ore y ore porque usted no sabe lo que viene pero cuando usted ore y ora y ora tiene un resultado seguro de que su carácter va a permanecer donde tiene que estar para no cometer un pecado para no salirse de las casillas Jesús dio el perfecto ejemplo del por qué orara para prepararse oró todas las noches los otros dormían pero él dijo se prepara en oración y cuando llegó el momento lo único que dijo fue padre mío perdónalos porque no saben lo que hacen si iba fuerte en el espíritu y en oración jamás iba a caer en ese momento y nunca cayó por usted y por mí mi pregunta es está usted orando para el próximo año para prepararse para el futuro porque así como Jesús se preparó su vida se prepara en oración la gente que oró y que pasó este año y la pasó mejor espiritual y emocionalmente fue la gente que oró anteriormente se lo aseguro la gente que no oró la vio fea porque la oración tiene resultados y entre más usted ora le aseguro de manera correcta y se acuerda quién es usted ante él y quién es él para usted como papá y recuerda en qué familia está usted nada es imposible para los que estamos en él porque qué privilegio y qué familia tenemos ahora denle un aplauso al Señor toma en serio la oración la revelación de hoy es esta la revelación es que usted se acuerde cómo entrar en fibra óptica la revelación no es que usted deje de decir palabrerías sino que recuerde que usted es hijo y él es papá y todo cambiará para siempre les aseguro él es un padre bueno él quiere relacionarse con nosotros él es lo único que quiere él quiere que entendamos que ahora somos parte de algo y que recordemos santificando su nombre todo lo que es él para que por lo que estaba afanado se quite para que lo que nos inquiete se vaya porque si él nos va a heredar todo que venga lo que sea si tenemos al mejor papá del mundo amén cierre sus ojos ahí donde está por favor y haga un análisis de un minuto de cómo está su oración qué hace usted oye el Señor quiere que usted empiece a orar de verdad oye el Señor le está recordando a la gente por favor oren por ustedes no es por mí es por el bien de cada uno de los hijos se había dudado de que la oración tiene recompensa pídale perdón dígale Señor perdón se había dudado que hay resultado pídale perdón pero a la vez comprometa se diga Señor quiero conocerte más voy a relacionar me comprometo para este final de año y todo el próximo año a orar más por mis hijos por mi familia para relacionarme para relacionarme contigo para pedir correctamente Señor dígales me comprometo a orar Señor quiero ser un hombre de oración una mujer de oración que la gente me busque y diga puedes orar por mí porque hay algo en ti que tiene poder no hay nada más lindo que tener una mujer de oración al lado en mi caso o no será nada más lindo que tener un hombre de oración en caso para las mujeres wow un hombre que se arrodille una mujer que se arrodilla que lucha que guerrea que se relaciona con el papá para recordarles a todos lo importante que es Padre en el nombre de Jesús hoy oramos por la comunidad paz por toda esta gente que está acá Señor por la gente que está por internet Señor para que nos convenza Señor de que la oración es fundamental es el fundamento de nuestra vida Señor toda aquella persona que ha estado inundada por la religiosidad Señor o porque se le ha olvidado orar Señor quita ese concepto Señor esa mentalidad de que la oración no sirve o que es simplemente Señor para salir del paso Señor trae en este lugar Señor hombres de oración mujeres de oración un espíritu de oración en cada persona para que cierren el año orando Señor sé que ese es tu deseo porque me lo dijiste que la gente cierre el año orando Señor e inicia el 2021 orando Señor clamando recordando quienes somos como entramos ante ti quien eres tú como padre y que eso nos va a dar una mejor vida porque siempre todo lo haces por amor y para mejorar lo que somos Señor hoy te doy gracias por cada persona que está acá Señor lo bendecimos bendecimos a cada persona en el nombre de Jesús amén y amén denle un aplauso al Señor gracias gracias